¿Qué es la Diputación de la Igualdad? Para impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad también en el mundo empresarial del territorio. Estamos construyendo Guipúzcoa entre todos y todas. Queremos una sociedad mucho más solidaria, donde todas las personas sean tenidas en cuenta y que nadie quede atrás o a un lado. Guipúzcoa entre todos y todas. Guipúzcoa entre todos y todas. Guipúzcoa entre todos y todas.